Para este año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna que comienza hoy será de manera virtual y en la capital antioqueña durante dos semanas se extenderán las actividades académicas. Entonces va a ser una jornada muy académica, vamos a hacer unos Facebook Live a través de la Alcaldía de Medellín y de las páginas de las diferentes secretarías y del programa Buen Comienzo, donde vamos a estar promocionando la lactancia materna y dando temas y digamos, hablando con personas muy expertas y acabando con esos mitos que hay. Por ejemplo, uno de los temas más importantes, el papel del hombre en la lactancia materna. También se realizará el concurso fotográfico de mamás lactantes. Estas podrán compartir sus fotografías de este momento íntimo con sus bebés. Si quiero hacerles esa invitación a ustedes, mamás, a que publiquen una foto con sus bebés con el numeral Lactares Futuro. Esta es una iniciativa liderada por la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, y la Fundación Éxito. Por ejemplo, queremos demostrarle a Colombia y al mundo que Medellín es una ciudad que le apuesta a la nutrición por medio de la lactancia. Para este año, la Semana Mundial de la Lactancia va de la mano con el cuidado del medio ambiente. El solo preparar un kilo de fórmula, de fórmula, lo que los niños construyen fórmula, se pueden gastar 4.000 litros de leche. Entonces, la lactancia materna le apuesta a disminuir este proceso y obviamente le apuesta a un ambiente limpio. Actualmente, la Alcaldía de Medellín atiende a 4.500 madres gestantes y lactantes cada trimestre.